Esta es la estrategia que ha usado la NBA durante años para vender. Te doy la bienvenida al canal de Copymelo, el espacio en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el vídeo de hoy hablamos de la estrategia del enemigo único que utiliza la NBA para conseguir adeptos. Eso sí, antes de ir con la intro, si quieres recibir cada día un consejo de ventas directamente en tu bandeja de entrada, ve el enlace que encontrarás en las notas y apúntate a la lista de Copymelo VIP todos los días un consejo de ventas mientras te tomas el café. Ahora sí, vamos con la intro y arrancamos. No sé si a ti te pasará lo mismo, pero yo sigo este deporte prácticamente desde que tengo memoria, y aunque es cierto que la NBA me costó ya como unos cuantos años entender que había unos partidos que se jugaban de madrugada porque era en otro continente, pero eran mucho mejores de los que teníamos aquí, siempre ha estado más o menos, aunque sea en la distancia, viendo todo lo que estaba pasando. Y a lo largo de todo el tiempo, lo que más ha explotado la NBA para vender ha sido algo muy humano, y es el tú contra mí, yo soy de este equipo, tú eres de este equipo, vamos a crear una rivalidad fuerte y mediática y la vamos a promocionar. Esto es lo que pasó, por ejemplo, entre Magic Johnson y Larry Bird, lo que pasó entre Michael Jordan y diferentes enemigos que van apareciendo a lo largo del tiempo, lo que pasó entre Kobe Bryant y LeBron James cuando llegó, lo que luego pasó entre LeBron James y otros equipos, lo que en los últimos años ha sido un LeBron contra Stephen Curry, bueno, diferentes situaciones que se han ido dando y han ido, pues, aupando a la NBA a la hora de hacerlo. Y como te decía, esto se conoce como la estrategia del enemigo único. Y ahora te quiero contar un poco cómo funciona. La estrategia del enemigo único es muy sencilla, aparte de la base de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. O al revés, los enemigos de mis amigos son mis enemigos, que a veces es más complicado decirlo de lo que parece. Y básicamente lo que busca es colocar a un enemigo que haya sido el culpable de las diferentes situaciones y los diferentes problemas a los que nos hemos enfrentado con un objetivo muy concreto. Señalar que ese ha sido el culpable y que yo te voy a presentar una opción completamente diferente y mejor para que puedas solucionar este problema. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo te digo que la culpa de que no estés perdiendo peso es tuya, da igual cuál sea la situación que te voy a ofrecer, porque si la culpa es tuya, da igual, ya hemos llegado al límite, ¿no? Pero si en lugar de ser la culpa tuya es culpa del método que te han vendido para hacerlo, tú no eres el problema. El problema es el método, así que si yo te ofrezco uno mucho mejor y adaptado a ti, va a funcionar mejor. Te lo pongo con las formaciones que se han vendido a lo largo de los años en Internet. Si yo te digo que el problema de no tener una carrera profesional de éxito eres tú, jamás me vas a comprar ninguna formación que te abra la puerta de una profesión. Sería absurdo. Pero si te digo que el problema es que la universidad no te ha preparado para la realidad y que yo tengo una formación específica pensada para que encuentres un trabajo dentro de tres meses, sí me vas a creer porque la universidad ha sido el culpable de que tú no hayas llegado hasta aquí. No tú. Por lo tanto, cualquier propuesta que te haga puede ser realmente interesante. Así es como funciona esta estrategia del enemigo único y así la podemos aprovechar. Lo único que necesitamos es entender cuál es el problema, cuál es el desafío, cuál es el reto al que se está enfrentando nuestro cliente, al que se está enfrentando tal, para poder ofrecerle una alternativa. Pero señalándoselo claramente para hacer esa nueva oportunidad y ese nuevo camino. Ya estaría. Así es como funciona la estrategia del enemigo único. Ahora el objetivo es que encuentres con la parte de la investigación cuál es ese gran top al que se está enfrentando tu cliente para poder ofrecerle una solución a medida a ese punto. Identifica dónde se están frustrando y se la contraparte. Vamos, que si el problema es Batman, que les ofrezcas a Robin. Que no hay mucho más que si el problema es Magic Johnson, le ofrezcas a Larry Bird. Ya esa es un poquito la clave de lo que tienes por delante. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Te animo a que además de la lista de correo, si ya estás dentro, te vengas a la comunidad que tenemos en Telegram donde compartimos todos los días consejos de ventas y hacemos más de una sesión para todos. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de Copimelo. ¡Chao!